A veces sale algo Por favor, por favor Aquí sale porra Cagúrate Como si fuera a parir Si, lo estamos dilatando Ah, güey, ¿quién se cagó? ¿Quién fue, güey? Ah, fuiste tú Ya estoy Ya, ya estás, ya estás Tres, dos, dale, grabando, grabando Eh, ¿qué van a decir los plebes? ¿Qué rollo, carnal? ¿Qué chau? ¿Qué onda, viejo? ¿Con qué artistas estamos, hijos de chingados? Este vato, güey, ese Un chan y un pecado, a ver A ver, güey, la niña Eh, güey, tú eres el El lobo, güey El coyote Ah, por el coyote subando Hace poquito traía un problema en un pie, güey Y le decían el coyote cojo, güey El coyote cojo No, el coyote rengo, güey Es que tiene doble sentido El coyote cojo Eh, güey No lo han de haber entendido, explícalo Eh, güey, hay que jalarnos para conocer a todos ahí adentro, güey Eh, güey, neto, yo quiero ver, güey Tú eres bien pedoro también, güey Eh, güey, pero yo vengo porque quiero ver si se me sale acá uno Ver si puedo igualar al, ¿cómo le dice, güey? Al tílico Al tílico, güey ¿Tú crees que no, güey? Estamos haciendo una guerra Es la vara está muy alta Neto, güey No hay quien le llegue ese gallo Güey, yo te tengo fe macizo, güey, a ti, güey Eso me da, güey Sí, dale Con esa fama nos hemos creado de peor, ¿no? No, es que tú no, güey Es que traigo un pedón Bueno, güey, vamos a regresar, pasado tema, no, 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 engajaja A, bueno, no tenía bienAdd DNA Pero se habíazar O vamos para prisión No te voy até, güey, ya no te salud aquí al humilde casa porque son un chingo estoy nervioso si huele un poco a cundillo no se agüite a la de este se están viendo los videos los churros este bato es el chofer tu eres el hermano del coyote con pavi con los anillos yo a usted lo quería conocer te has creado una fama bonita tu los henchurros se llaman ah henchurros henchurros pero y yo lo miro siempre bien bien trajeado bien trajeado uniforme vete 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 porque lo agarraste en facha le vamos a hacer unas tomas épicas del señor tilico para que vean como se transforma y como salen los videos que se vea chingo que se vea venimos a conocerlo porque sea tal como es una toma épica para el señor el señor el señor tilico asi que vamonos no 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 y don telico la funcion de don telico es la maquina de hacer pedos de super pedos de que vende comales o que vende? comales comales comale yo que significa no no yo que manejo Nosotros somos los camarógrafos oficiales Ay ya, eh wey, que valemos madre nosotros wey Y nosotros llegamos solos y sigue cargando el pelicón Y ahí nosotros nos estamos grabando, apenito nos podemos mover aquí Y esto basta ya con producción y todo wey Que pinche ridículo lo estamos haciendo aquí ya Voy a cortar esa parte Ah wey, ¿quién se cagó? ¿Quién fue wey? ¿Quién fue? No, fuiste tú ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Puedes tener gran pedo? No, no, pero ¿cómo dio? No, no, cuidamos del COVID pero del pedo Estamos jugando a los bandidos Apachinga Apachinga Que pedo Que pedo Que pedo Como me lo metí muy cerquita Miren los ojos Hasta los ojos wey Hasta yo me los traía de nuevo Y si los trae llorosos wey Es el avión la despertada Ya fíjate de verdad wey No, perdón No, perdón Si pedón se despierta son muertos wey No, no, abre la puerta Abre la puerta, abre la puerta Abre la puerta, no lo cierre Ya lo voy a agarrar en aire wey Nada más que no se hable del culo No le eches la leche en las manos Amigos, aquí le están dando comida al señor Telico Porque para qué es esto wey Explica aquí a la gente No, no, no Es para que cargue pila Aquí le puedes explicar el Ok, ¿quién es aquí? No, no Cuéntame un huevo de refresco Ay, ya picos No mami Ese Telicoca No, perdón A la verga Siga tu madre El wey me pasó la tarjeta Machi No, no Cristian, ¿dónde está? Acá Acá No, la verga Tiene el bundillo recargado en la pared No Aquí estamos jugando Se va a meter un shot A ver, se va a meter un shot Shot, 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 shot Shot, shot, shot Tus cabrones me dieron en medio de refresco me dieron un agua con chile ¿Qué le echaste wey? Se va a hacer la gallita ¿Pero qué le echaste wey? Se va a hacer la gallita ¿Sabes si qué más? ¿Y refresco? Eh wey, porque eso es tan maldoso con un telico wey Para que agarre el pan Don Telico Ey, 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 ey Eh, ey, ey, ey No puede dar las luces No puede dar las luces wey No puede dar las luces como si te trajera gana hace días silencio silencio apagueron pero esta saliendo un cerote estas quedando mal para todos los suscriptores del patrón esto ocupamos que los de cebichurro enseñarles la potencia que cargas dale ya va ahora si silencio chile usted dice a veces sale algo por favor hay que echarle porra cargúrate como si fueras parido lo estamos dilatando vamos a las parteras a ver cuanto llevas ahorita como se siente todo bien camine, camine para que se le acomode ahí todo el rollo pues ahora tu panza puta cabrón no nos vamos a ir de aquí hasta escuchar ese pedo es que mucha gente este video que estamos haciendo no es un video que planeamos pues algo improvisado no va para que pues siguieran viendo algo de vlog de nosotros pues son las 12 de la noche wey y no nos vamos a ir de aquí hasta que don Tilico saque ese pinche pedo que te lo haya atorado dale si quiere se duerme con el para que se la noche come con el wey no mames o sea ya comió ya se tomó 3 vasos de refresco se esta tomando esta agua como agarró un puño de cereal si un chingo de cereal o sea esta comiendo todo y no se le quiere como que se esta estrenando esa madre como alguien se va a trampar o se esta estrenando o se esta estriñendo no va a quedar no va a haber pedo pues no va a haber pedo chingada es el pedo wey es el pedo que no hubo pedo pues es el pedo que no hubo pedo porque el Tilico nos echó el pedo no, pero no hay pedo no hay pedo ni pedo ni pedo cuanto tiempo tenemos que horas son wey que tal es la hora que va a ser la una tenemos desde las 11 y media wey queriéndose echar el pedo a Tilico no hubo pedo ya le dimos huevo ya le dimos de todo el pedo fue que que nos traiga un pinche perrito así de los dos perros es el pedo es el pedo es el pedo ya tal menjurgica es los carnales wey yo me iba a lanzar el pedo pero yo me iba a lanzar el pedo pero yo me iba a lanzar lo que se comio a Tilico wey mira no a Tilico huevo cocido huevo de refresco cereal leche huevos cocidos chupo una llave chupo la llave mordió un jabón una marucha un hot dog un perro caliente chupo el guacamole agua de jamaica ultima asomadilla en el estomago le tiene que salir ese pedo si 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 a ver dale vamos parte parte Tilico Tilico a la vea jajaja salpicó la cámara aquí a la vea jajaja jajaja ajajaja jajaja no jajaja no y si no si por algo no no coeruda con Tilico lo retamos al ruido jajaja 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 No, dice Que pera no, mi hijo No, ya no quiero un minuto No, no ¿Por qué te va a echar un gol tan grande? No, mira Bueno amigos, pues Los tílicos nos quedó mal Pero va a quedar pendiente Porque vamos a dejar una cámara Ahí donde duerme un tílico Y ya en la mañana Ya en la mañana revisamos pues Si salió esa madre Tienen a ver que material hay Sí, 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 ya checamos Ahí va a salir, ahí va a salir Tiene que salir Sí, tiene que salir algo Estoy seguro que va a salir algo Sí, es que sí tiene que salir Porque la gente esperamos mucho Pa' nada pues Sí, pa' nada A las horas de la madrugada Pa' que nada Y amigos pues Espero que les guste este tipo de contenido Que ya ven que les dijimos Que íbamos a subir así como tipo vlogs Y ahorita estamos con nuestros compas aquí Echando cotorreo nomás ¿Qué se va a hacer? Nada, echar cotorreo Comer Y ya no lo hacemos como Comimos ahorita Pues lo bueno es ser alivianados Por así Pa' qué vamos a estar No, no Qué bueno que ha vinieros La verdad que No, no Es una colaboración Que nos estuvieron pidiendo Mucho por Instagram Y por YouTube Y pues espero que les haya gustado Este video Suscribirse al canal Espero que ustedes vayan con un buen sabor de boca de nosotros. Sí, no, con un sabor de boca y le agarrante de todo, güey. Estamos todos revueltos, güey. Es que ahorita, fíjate, veníamos por el feo del Tilico, pero este, güey, este se echó un feo tan genio, güey. Este sí casi nos caga, güey. El Tiliquillo, el Tiliquillo. El Tiliquillo. Ey, vayan al canal de estos locos, Don Patrón Neto, y la neta que nos la aplicaron, la neta de Memo Varios, nos la aplicaron. ¡No, no, no! ¡Ya lo sé! ¡Ay, sí, sí, sí! Vámonos, venga, no, por favor. Nosotros teníamos. Vayan al canal a ver la broma que nos la aplicaron. ¡Ánimo, Don Patrón Neto, aquí estamos! ¡Con los Cervichurros! ¡Ánimo! ¡Vámonos! Yirid producu式. No, 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 no!